Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tú a Tú, la magia de ser padres. Hoy vamos a tener un capítulo muy especial, un formato diferente, vamos a tener a dos invitados. Hoy quiero darle la bienvenida a los abuelos de mi esposo, al señor Luis Lazo y Rosita Everhart, que vienen a contarnos un poco de su historia, de cómo ha sido tener casi 50 años de casado. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación de tenerlos aquí en este espacio. La idea de nosotros, de poder empezar a grabar estos capítulos, fue no solamente conocer las experiencias de otros padres, de otras familias, sino también de poder tener un recuerdo a futuro y poder volver a estos videos y recordar todas esas historias que a veces, por ejemplo, ustedes nos cuentan y que van quedando ahí. y no nos queda después un recuerdo físico, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera que nos contaran un poquito quiénes son ustedes, cuántos hijos tienen, cuántos nietos y cuántos bisnietos. A ver, Rosita, empezamos. Bueno, nos conocimos el año 1973. ¿Si mal no recuerdo? Sí. Justamente. Nos casamos el año 74, un 14 de diciembre. ¿Sin permiso a los papás o sin permiso a los papás? Claro, aquí es contando toda la historia. Bueno, sí, tropezamos con algunos problemas familiares. La relación no les parecía bien a mis papás. Entonces, trataron de separarnos un tiempo. Y bueno, mi novio me siguió, me siguió, me siguió. No tuvieron opción pobre mis papás. Bueno, pero aquí estamos. Y esto es hace ya 49 años. No, desde el 73. Desde que nos casamos van a ser 49 años vamos a cumplir el matrimonio. Este año son los 49 y el próximo año celebramos los 50. Sí, él estaba yendo a estudiar a Lima, Perú, pero ya se quedó en La Paz donde yo estaba. Tuve ese obstáculo en mi estudio. Ese que estaba con todo listo. Sí, 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 sí. Y bueno, cuéntame, Guido, cuéntame. Sí, la historia, sí, ya teníamos el ingreso hablado para San Marcos en Lima. Y también tengo familia en Lima y allá iba a vivir con ellos. Pero la mamá se atravesó en el camino y habría que tomar las opciones y decidí por la mamá. Le hizo ojitos ahí. Sí, me quedé y ahí se fortaleció más la relación con más conocimiento. Y ya decidimos ya pensar en el futuro y casarnos, aunque éramos jóvenes, de 20 años yo, de 16 años Rosita. Y bueno, hicimos un acercamiento, un acercamiento con la mamá de ella y mi papá en la misma ciudad de La Paz. Y ya compartimos en oportunidad de mi cumpleaños una reunión para que se conozcan los papás. Y de ahí, bueno, habría aceptación mutua, digo yo, ¿no? Pues no lo recuerdo bien porque incluso queríamos casarnos como sea, los dos solos, sin que nadie sepa, pero casarnos, llegar casados a nuestras casas. ¿Sí? La idea de sorpresa. Sí, pero ahí ocurrió el lamentable hecho de que mi papá falleció. Entonces, de los planes que teníamos en diciembre, en septiembre, en diciembre que fue la muerte de mi papá. En noviembre se murió el papá. Y pasar a visitar a mi futuro suegro, a solicitar esta manito. ¿Por qué era tan importante que ustedes formalizaran así, con boda, con matrimonio? Primero porque, o sea, era una cosa que necesitábamos vivir el uno con el otro, era una, como qué, como una necesidad. Él me decía, es una necesidad, yo no puedo venir y dejarte todos los días e irme y volver, tenemos que casarnos, ahí tenemos que casarnos. Bueno, bueno, y en eso las cosas se dieron, pasaron muchas cosas. Bueno, sucedió lo que tenía que pasar, dijo mi mamá. Y cuando él ya, cuando se muere mi suegro, ya estábamos con una duda, estaba a un paso el embarazo. Con mi inexperiencia yo no tenía ni idea y él me dice, ya se cruzaron las cosas, él tenía que volver a Riberalta sí o sí. Entonces, me dice él, tenemos que hacernos la prueba y me avisa. En medio de su dolor teníamos todavía esas esperanzas de que fuera así, de que fuera no, pero él estaba muy contento y yo muy asustada porque no sabía lo que me esperaba. Pero bueno, entonces él ya se vino, yo le di la abuela nueva cuando él estaba allá en Riberalta y como el mundo es pequeño, se enteraron mis papás antes de que él llegue a casa. Sí. Dios. Sí, sí, pero bueno, ya la prueba del embarazo dio positiva y eso me abrió el camino hacia la casa de Rosita. Te pusiste, mamá. A visitarlo a sus papás. Fui en compañía de mi mamá, flamante viuda, claro, todo vestida de negro, fue mi mamá. Y yo, con cara compungida y bueno, pedimos formalizar la relación, la situación y formalmente solicitamos que nos autoricen el matrimonio. Entonces, la señora Ida, la mamá de Rosita y don Freddy estuvieron de acuerdo. Claro, pero ustedes ya venían pensando en casarse. Sí. Fue como acelerar el proceso. O sea, que se haga realidad de alguna manera porque en septiembre, en septiembre era que nos íbamos a casar. No, en octubre más o menos, yo creo. Pero lo planeábamos ya desde septiembre. Sí, más o menos. Ya le habías hablado al notario, al amigo, a quien íbamos a aumentarnos la edad porque yo era menor de edad y él también. Ajá. Claro. En ese tiempo eran 21 años para ser mayor de edad. Yo solo tenía 20. Fue un abuso de tu parte. No sé de cuál de la duda. Y así, bueno. Entonces, él me dice, sí, aceptaron tus papás, entonces vamos a preparar la boda. Vamos a hacer una boda privada, se decía íntima. En ese entonces estábamos de duelo. Entonces yo terminé mi año escolar, llegué con mis tarjetas de invitación y con todo, todo listo. Y la cara de angustia de ver a mis padres después de todo lo que había hecho. Entonces, bueno. Pero gracias a Dios aquí estamos. Vamos a cumplir 49 años de matrimonio. Tenemos cuatro hijos. La mayor es el fruto de nuestro amor prohibido. Pero bueno. Y después luego vinieron tres niños. Tres hijitos que los amo tanto. Mi niña hermosa y mis tres niños. Ahora tenemos 11 nietos y tres bisnietos que han venido a agrandar la familia. Bueno, entonces se casan el 14 de diciembre de 1974. ¿Cuándo nace Leslie? La Leslie nace para San Juan. El 24. El 24 de junio de 1975. La noche más fría del año y los días más cortos del año también, casualmente. Ahí nació la Leslita. Mientras yo desarrollaba mis actividades en el campo, en la barraca Victoria, en el río Horto, en el departamento Pando. Claro, porque para eso ustedes ya no estaban viviendo en La Paz. Se habían ido a vivir a Riberalta. Ya nos casamos en Riberalta. Entonces, en Riberalta nació Leslita en el hospital Riberalta. Pero ustedes no estaban como pareja. No, ya éramos casados. Nada más que el embarazo por el lado de la mamá y mi trabajo nos impedían estar juntos. Por el trabajo, entonces, y los centros médicos distantes. Yo vivía en zona rural y la mamá tenía que ir a buscar atención médica en zona urbana, en el hospital Riberalta, de la ciudad de Riberalta. Y yo, en mi trabajo, recibí la noticia el mismo 24 o el 25 de junio, mediante mensajes radiales. Eran emisoras de onda corta que emitían sus programas normales de toda clase y entre medio tenían un espacio de servicio social, donde vos podías ir, en vez de un telegrama o de un speech, tenías que mandar un mensaje escrito. Y entonces ahí me llegó el mensaje, querido papito, te comunico del nacimiento de una hermosa niña. Claro, porque no sabían ustedes si era niño o niña. En esa época no había como saber. Claro, no había como saber. Y no había también como comunicarnos en el intermedio que bajó en viaje por el río, agua a agua, hasta Riberalta, de donde vivíamos. Entonces, en contexto, de los nueve meses del embarazo, vos te fuiste en el mes, o sea, ¿cuántos meses dejaste sola a la mamá? No, nos casamos, él como... ¿Seis meses, pues? Él estuvo, estuvimos en Riberalta, pasamos el año nuevo, él se vino a trabajar ya porque tomó el mando del trabajo familiar. Y entonces yo, en enero... Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Me fui con él sin saber nada de lo que era la vida del campo. Me fui, mi papá me acomodó en una lancha grande que viajé durante tres días al lado de una vaca. Estaba mi amaca. Yo embarazada. Y yo embarazada y mi mamá con una tristeza que la tengo todavía, pero yo iba feliz. Estaba yendo donde mi amado, no me importaba nada si olía mal la vaca, si me iban a comer los mosquitos. O sea, no sentía nada. Prácticamente yo era la mujer más feliz del mundo. Entonces, así me fui durante tres días de viaje. Con sus noches. Con sus respectivas noches que era la travesía de llegar a Victoria, que era donde estaba trabajando el papá, el hogar de sus papás, de él también. Un establecimiento que ellos habían formado y ahí también vivieron sus vidas y la de sus hijos. Entonces, tenías 17 años. Los manestales del embarazo. Nunca los conocí. ¿Por la edad? Y aumentaba así unos kilos, ¿no? Del tercer hijo aumentó 17 kilos. Pero luego los perdía, los bajaba. A mí me pasó todo lo contrario. Bajé toda la embaraza y después... Sí. Bueno, y entonces nace y a los cuantos días o a las cuantas semanas conoce a su primera niña. Bueno, yo entiendo, claro, porque después de recibir el mensaje, con el aviso de que ya había nacido, hasta organizar el trabajo y poder viajar a Riberalta a conocer a mi primera hija, bueno, pasarían pues yo creo que más de un mes. Será no tanto. Sí, porque vos... Sí, no tanto. Minitos de un mes. Minitos de un mes. ¿Unas tres semanas? Sí, más o menos así. Entonces yo bajé a Riberalta y ya la conocí a la Leslita, de mi primera hija. ¿Sí? Sí. También escuchar los primeros llantos de una niña, de una recién nacida, asistir a los cambios de pañales, de ropa. Novedades, ¿no? Que uno va conociendo y aprendiendo. ¿Y para eso estaban los dos solos o había alguien que los acompañara? No, en comienzo vivimos en mi casa con mis papás y ya luego... Del hospital saliste a tu casa también. Sí, sí, sí. Ahí yo la conocí a la Leslita. Ajá. Y después ya nos volvimos a la barraca, estuvimos hasta antes de que cumpla un año y ya luego ya nos fuimos a vivir a tu casa o a la casa de nosotros. No, a la casa de la mamá, de mi madre. Sí. Cambiamos de domicilio ya. Cuando estaba embarazada ya la Rosita, para su segundo hijo, para Luis Antonio, para nuestro segundo hijo. Y que siguen las anécdotas, ¿por qué? Porque Luisito nació a los tres días que Leslita cumplió un año. O sea, no tuve un descanso. Nada. No sabía si no. Nació el 27 de junio del 2000... Del mil novecientos. De mil novecientos setenta y seis. O sea, un año y tres días. Estaban seguiditos. Sí. Eran buenos tiempos. De fertilidad. De fertilidad. Guau. Sí. ¿Cuánto tiempo se llevan de Luis Antonio con los otros? Porque bueno, de Leslita a Luis son un año. Años y tres días. Muy años y tres días. De Luis a Oscar Enriquitos son tres años. Ah, bueno. Ahí ya hubo un poquito más de... Sí, sí, sí. Despacio y pensábamos que no, y que no, y que no, y que todavía nos cuidamos. Pero yo tenía un ir y venir a la barraca, a Victoria. Entonces, en uno de esos, esas idas y venidas, cuando acordé, otra vez estaba embarazada. Y de Oscarito a Jorjito, un año. Oscarito es del setenta y nueve. De todas maneras son seguidos los cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Creen que ha habido mucha diferencia en cómo criar a una mujer al lado de tres hombres? Sí, para mí sí, porque bueno, yo como mujercita conocía muchas cosas de una niña. Entonces, el primer año de mi hija lo disfruté, lo viví, lo gocé. Y ya cuando me nace el niño ahí estaba el problema para mí. Todo era nuevo. Y bueno, y aprendí muchas cosas con él. Y ya luego vino el segundo, cuando nació Oscarito. Ya estaba yo un poco más capacitada, digamos, para educar otro hombrecito. Cuando me embarazo de Jorjito, la idea era que venía otra niña, porque era una ilusión o porque pensábamos que sí, iba a ser niña. Y bueno, resulta que... Y sorpresa. Sorpresa no era una niña, era mi niño Luis Jorjito. Bueno, seguimos con la experiencia, ya más experimentado. Tres niños, trataba de vestirlos igual. Siempre tuve pasión por verlos bien, bien bonitos, bien elegantes. Y mi niña gozó de mi mamá durante cinco años. Mi mamá era modista y cosía muy lindo. Entonces mi hija disfrutó. La hacía de todo. Sí, esos cinco años de mi mamá. Incluso cuando le tocaba entrar al colegio, la dejamos con ella. Y por azares de la vida, en el mes de mayo de 1981, Dios me la quitó. O sea, es un recuerdo vago que como yo vivía lejos de ella, no puedo concebir hasta ahorita que la perdí. Siempre con la ilusión de volver a encontrar, de que viajaba, volaba, porque ya cuando teníamos los niños, más volábamos que navegar en el barco. Por la comodidad y porque teníamos la posibilidad, ¿no? Él trabajó mucho para que vivamos cómodamente. Y como dice mi hija hasta ahorita, cuando éramos ricos. Entonces, todas esas vivencias las tuve con mis hijitos muy pocas veces con el sobresalto de que se vayan a caer al agua. Teníamos obviamente un cuarto arriba de los barcos bien cómodos, con todas las comodidades para los niños. Entonces, aún así, él trataba siempre de que nos vayamos por aire en las avionetas. Entonces, siempre estuve, estuvimos volando. Ya en el año 1981, antes de que fallezca mi mamá, me dice, bueno, Luis Jorgito nació en el mes de enero de 1981. Entonces, tuve yo la tranquilidad y el gozo de que mi mamá conoció a mis cuatro hijos sin ningún problema de salud los concebí a los cuatro y Dios me los conserva hasta ahorita a los cuatro. Entonces, ella me dice, bueno, ya la niña está en etapa escolar, ya la dejamos porque le tocaba el primer año, entonces ya ustedes tienen que pensar en venirse a vivir a la ciudad. Entonces, lo charlamos con él, surgieron muchas cosas y decidimos que ese año nos veníamos. Entonces, ella ya tenía la ilusión y sabía que ese año nosotros nos íbamos a venir a la ciudad, a River Alta a vivir. Entonces, ya en el mes de noviembre, o sea, ya ella se muere en mayo. En octubre salimos. En el mes de mayo, un 20 de mayo. Se murió la mamá. Se muere mi mamá. Entonces, ya yo me quedo con la angustia de que tenía yo que ver a mi hijita. Entonces, trabajamos mucho ese año. Bueno, trabajó él para dejar todas las cosas en orden y dejar próspero el establecimiento que su mamá le confió. Entonces, y decidimos venirnos. Y nos vinimos ese mismo año, 1981, en octubre, a probar otra suerte de trabajos en River Alta. Eso quería preguntar. ¿Qué diferencia hubo en la forma de crianza que traían donde estaban, que era bien selvático, bien alejado de toda esta civilización moderna, a ya tener que criarlos en una ciudad como River Alta? O sea, para nosotros no fue así tan traumático, porque teníamos todas las comodidades en Victoria, donde vivíamos. Entonces, y teníamos la facilidad de la pista en Victoria y las embarcaciones que pasaban. Entonces, todo el tiempo que necesitábamos algo, mis papás no se descuidaban de nosotros. Porque que si la leche para los niños, que si los cereales, que las galletas, y como uno cría y educa a sus hijos siempre de alguna manera especial. Entonces, nunca faltó nada. Porque también él cuando hacía los viajes y los pedidos, venían las cosas que eran para los niños. Obviamente que no había tanta facilidad como los pañales y tanta cosa que se ve hoy en día, pero sí. Entonces, tuvimos siempre muchas facilidades para criar a los niños. Ahora, ustedes, ya yéndonos un poquito más a la vida, un poco más hacia la actualidad, no solamente criaron a sus hijos, sino que también han criado a Luis Jorge. Sí. ¿Qué diferencias creen que hay entre criar en una época como en la que criaron a sus hijos a la época en la que criaron a Luis Jorge? Ay, criar a Luis Jorge fue un premio diferente. Uno, porque mis hijos eran mis hijos, eran míos. Entonces, como se dice vulgarmente, me los podía comer, digamos, si quería. ¿No? Pero Luis Jorge era algo especial. Era, no sé, no entiendo, pero había otro cuidado, otro cariño. ¿Qué te digo? Más superprotección a él, porque sucede que cuando nace Luis Jorgito, a los meses su papá decide que ella tiene que estudiar algo, y no en Riberalta. Entonces, ella se fue a La Paz. ¿Y de cuántos meses se quedó Luis Jorgito? No sé, de seis días, de un mes y medio. No, 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 ya era grandecito. Debe ser unos dos o tres meses. No me recuerdo. No lo tengo bien. Sí, porque él es de diciembre, sí, más o menos en enero y febrero se ha ido ella. Dos o tres meses tendría. Dos o tres meses. Sí. Entonces, Luis Jorgito. Era volver a empezar, además, ¿no? Bueno, prácticamente sí, pero siempre teníamos ayuda para que nos ayuden a cuidarlo, a protegerlo, a protegerlo. Entonces, no había, digamos, tanta dificultad. Ya cuando nació Luis Jorgito, había pañales, había de todo, pues. Ya había de todo. Muchas comodidades. Y bueno, lo criamos, lo educamos como si fuera nuestro. Y ahí lo tienes a mi hijito. Grande, crecido, buena persona, un magnífico ser humano, buen papá. Bueno, vos me dirás si es buen esposo. Buen hijo. Buen hijito. O sea. Dice que sí, que es buen papá. Sí. ¿Qué diferencia hay entre, como ustedes ven en la crianza, digamos, de los nietos, a cómo estamos criando, por ejemplo, nosotros que estamos criando un bisnieto? Bueno, ha habido bastante cambio, ¿no? Cambio grande porque los patrones de cómo criar a los hijos han cambiado en todo sentido. Bueno, antes uno tenía pleno, la patria potestad, digamos, se ejercía absoluta y totalmente con los hijos, ¿no? En cambio, ahora han surgido, digo yo, interferencias en la crianza que aparentemente son buenas. Pero en cuanto a la forma de cómo actuar los padres con los hijos, con mucha restricción, incluso de orden legal, que antes eso no existía. Lo cual ha generado tristemente una degradación, un decaimiento en el tema de disciplina, del respeto, de la perspectiva de vida. Entonces nosotros fuimos absorbiendo ese proceso con nuestros hijos, teníamos la plena patria potestad. En cambio, ya la disciplina que antes yo ponía con mano dura, incluso con castigo físico con mi hijo, ya Luis Jorgito, mi nieto, ya fue totalmente diferente. A Luis Jorgito no le hemos tocado ni un pelo, por decirle. La educación que le hemos dado ha sido, con ese otro patrón, ¿no? Un poquito ceñido a tanto a los nuevos cambios, a las nuevas normas. Pero como podíamos también darle los mejores ejemplos, vivíamos rodeados de gente bien sana, con buenos principios, con muchos valores, mis tíos con los que nos convivíamos, mi familia, mi mamá, mi abuelita. Todo el mundo, gente muy humilde, pero con grandes principios y con grandes valores. Entonces, él ha crecido, gracias a Dios, dentro de ese ambiente. Y bueno, los frutos están en su manera de ser, su manera de vivir, de convivir, ¿no? En su vida diaria con su nueva familia, su esposa, su niño y todo su entorno, dentro de su trabajo de estudio, de su actividad laboral. Entonces, gracias a Dios, los cambios han servido para bien, ¿no? Relativamente también, en este caso, porque hay otros casos que se degenera la psicología. Pero gracias a Dios también había un receptor bueno, ¿no? Entonces, Luis Jorgito ha recibido todo lo que se le quiso dar, se le pudo dar, para su beneficio. Y bien, pues no, porque está rindiendo sus propios frutos, en el trato con su esposa, en el trato con su hijito, en el trato con sus colegas de trabajo, con sus dependientes laborales. Entonces, está bien. Estamos muy satisfechos nosotros de verlo, lo comentamos siempre, ¿no? Sí. Que estamos felices en ese orden porque sabemos que no hay problema. Lo comentábamos nosotros, bueno, en el primer capítulo de este podcast, mi entrevista fue justamente a Luis Jorge. Y una de las cosas que yo siempre he dicho es que admiro cómo él ha asumido su paternidad, porque, bueno, evidentemente su papá biológico no estuvo tan presente, no estuvo presente, pero él tuvo un excelente ejemplo porque los tuvo a ustedes. Y la paternidad que él ejerce con Luis Andrés, creo que es el fruto de todo lo que ustedes les enseñaron. Sí, yo pienso que la educación, los hábitos, se consiguen, pues, ¿no?, con la cercanía, con el contacto próximo. Él no tuvo esa suerte, digamos, de que su papá biológico conviva con él, la mayor parte, toda su niñez, digamos, ¿no?, y toda su juventud hasta ahora. Pero nosotros no teníamos un afán de compensar eso, de ninguna manera. Sencillamente nos abríamos al flujo de poder darle nuestro cariño y que comparte nuestra manera de vivir. Con eso bastaba. Entonces, nos ha resultado para nosotros un éxito total verlo ahora él surgir, encaminarse y caminar, ¿no?, por el camino de la vida, ya en su nueva condición de esposo, de padre, de maestro, ¿no? Que fue uno de sus más grandes anhelos, ¿no?, de sus sueños. Sí, enseñar, le gustaba tanto enseñar. Sí, ¿no?, desde el colegio. Sí, desde el colegio reunía a sus compañeros. Él, gracias a Dios, siempre fue sobresaliente en todo aspecto. Como porque te digo en todo aspecto, porque le gustaba mucho el estudio, le gustaba participar en los bailes, en los actos cívicos, en colaborar para hacer actividades. O sea, siempre fue muy activo en todos los aspectos. Entonces, nosotros podíamos colaborar en todo lo que a él le gustaba y que era bueno. Entonces. Pero todo lo que hacía Luisito era bueno. Por ejemplo, una anécdota. Como le gustaba tanto participar y colaborar, como dice la mamá, cuando el curso paralelo, porque había A y B, faltaba algún artista. Algún bailarín. Algún bailarín, él se ofrecía. Entonces, los del paralelo le permitían. Sí. Y él participaba en los actos cívicos, en la ETE, en el paralelo. Y también en su papel de maestro que él deseaba. Entonces, él iba con la confianza que le dimos, llevaba a su casa, a nuestra casa. Compañero. Hasta seis o siete compañeros. Y había una imposición de respeto y de disciplina. Porque él fijaba una hora y a esa hora tenían que estar los chicos. Y los otros chicos se sometían a esa buena disciplina. Ahí está. Y cuando él se ponía a la cabecera a indicarle qué es lo que tenían que hacer, también tenían el respeto de escucharlo y hacer lo que le indicaba. Y no fue una aventura de una vez. Fue todo el proceso de años, ¿no? Y él mantiene hasta ahorita esa buena relación con sus exalumnos. Sí, porque además él les cobraba a sus compañeros. Sí. Sí, no era gratis. Él tenía el sentido de la vida. Así que, como cobraba, él tenía la responsabilidad de ver que aprendan. No cobraba en vano. No cobraba en vano. Sí. Él quería ver los frutos de lo que habían aprendido. Sí. Y los examinaba, los chequeaba. Se aseguraba de que estaban pagados por un buen servicio. Habían aprendido. Que habían aprendido. Un momento. Producción va a pasar por detrás. Ya logró dormirlo. Ay, yo no conocía esa historia de ustedes cuando se casaron. O sea, hacía detalle. Qué lindo. Sí. Pero, como dice, pues, bíblico, ¿no? Siempre, ahí la tentación viene de la dama. ¿En qué momento sienten que ustedes dijeron, bueno, aquí con estos cuatro hijos cumplimos? Hicimos un buen trabajo. O sea, yo pienso que cuando, en el momento en que ellos deciden hacer su vida propia, cada uno, porque los cuatro tuvieron la oportunidad de estudiar, de trabajar, de enamorarse y casarse. Entonces, desde ese momento pienso yo, que cada uno tomó las riendas propias de su vida y nosotros supimos respetar. Pienso así. Entonces, desde el momento en que cada hijito dijo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, fuimos respetuosos y aceptamos la voluntad de cada uno. Sí, claro, dentro del ámbito del respeto, que es lo que más hemos tratado de llevar como égida. Hemos respetado lo que ellos han deseado, ¿no? Dentro de, yo he tenido problemas, por ejemplo, cuando salían de bachiller, que en vez de querer seguir estudiando, querían independizarse ya en bien chicos, empezar a trabajar. Porque cada uno ya va teniendo su visión, pero dentro de la pregunta, digamos, de que en qué momento uno siente que termina, yo personalmente siento que no termina nunca. No hemos terminado nunca. Que no termina nunca. Que uno siempre sigue deseando que sus hijos sean sus hijos, que su hijo le pregunte a uno, que le consulten, o que uno, más que eso, siga poder darle sin límite de tiempo lo que se pueda, ¿no? En apoyo, sea, digamos, en enseñanza, en experiencia. Entonces, yo no hallo que haya un quiebre hasta aquí, digamos. Que sea respetado que han querido enamorarse, que han querido casarse, que han querido trabajar. Pero no, no termina ahí. Sigue nomás, ¿no? El lluvio. Sí, sigue. Sigue. Sigue nomás el deseo de... siguen siendo los hijos, pues, hasta el final, ¿no? Y, bueno, habrá que reconocer en algún momento que la libertad total la tendrán ya cuando ya nosotros no podamos nada. No estemos. O no estemos. Cuando no podamos nada o no estemos, ¿no? Una de dos. Mientras tanto, se siente nomás. Sigue la cadena. Sí. Sigue el yugo, la cadena, el vínculo. El vínculo. ¿Vos traen una pregunta? Es que yo ya hice varias mientras tú no estás. Ah, ok. Estico que ustedes son un templo de sabiduría, padrecito. ¿Qué va a ser? Sí, por supuesto. Siempre hay cosas que... aparecen cosas para aprender cada día, mijito. Entonces, todos los días hay una enseñanza nueva. Cada día que amanece, yo pienso en cada uno de ustedes. Si no los llamo, si no les escribo, están siempre presentes y vivo pensando en que les vaya bien, en que puedan ser siempre mejores personas por las familias que han creado y que puedan ser felices y servirle a Dios eternamente. ¿Qué enseñanzas creen que sus padres les dejaron a ustedes para poder cumplir con el rol de papás en el momento en el que ya les tocó cumplir con el rol? Para mí fue muy importante el respeto. Entonces, el querer ser mejor padre... Obviamente que yo tuve unos padres maravillosos, con sus peros y sus conques, pero sí. Pero uno siempre, al menos en mi caso, yo siempre trataba de ser mejor. Por ejemplo, si mi papá hizo esto, yo no quiero que suceda en mi hogar. Y para mí, el pilar fundamental en mi casa fue mi mamá. Indudablemente, siempre, en todo momento y en todo lugar fue mi mamá. Cuando yo me fui, porque me mandaron a mí para separarme de mi novio, entonces, yo al volver... Se fue a la paz porque la estaban separando de... Sí. Entonces, era un motivo importante que yo me aleje. Entonces, cuando yo, después de no obedecer, de quedarme con él y... Era una rebelde. Sí, cuando yo volví, yo pensaba que había fallado. Tenía dentro de mí que yo, como hija, había fallado. Entonces, dentro de mi felicidad interior, yo decía... Yo fallé porque mi mamá me envió a mí a estudiar. Y obviamente que sí estudié, pero al final no terminé ni el bachillerato. Entonces, pensaba yo, he fallado, le he desobedecido a mi mamá. Y tuve la oportunidad de manifestárselo, de decirle. Y ella me dijo que no, que yo había visto... Ella había visto que yo había pensado diferente, pero que si eso me hacía feliz, ella también me lo aceptaba. Entonces, pues... ¿Qué cree que le diría ahora que van a cumplir 50 años de casada? Ay, no sé, pienso que... ¿Qué te hace que hablas lotería? Seguramente, seguramente que sí. Hay veces que pienso y creo que ella lo está viendo, porque a veces, aparte de pensar que las cosas surgen así, porque así Dios dispone. Es lo que yo he aprendido. Y en las lecturas diarias y en lo que les envío, siempre está presente la presencia de Dios en mi vida. Entonces, pienso que entre medio también pienso que mi mamá sabe cómo estoy viviendo, cómo viví, porque siempre trato de ser la mejor esposa, trato de ser la mejor mamá, la mejor abuela. Y ahora la mejor vijabuela quiero ser también. Obviamente que ahora tengo muchas limitaciones que... No la soñé, la verdad. No soñé que me pasaría. Pero si Dios ha dispuesto que sea así, es porque voy a salir adelante y me pondré mejor cada día. Así es, lo creemos. Qué bueno. Falta la tuya. Ah, bueno, miren a ti. Las enseñanzas que me dejó mi papá, mi mamá, son las que yo trato de practicar, porque yo los vi a ellos, aunque mi papá se murió muy joven, de 52 años, tuvo tiempo, sin embargo, de dirigirme, digamos, hacia una vida bien sana, y hacía un hermoso equipo con mi mamá, porque combinaban el trabajo, la enseñanza, los principios de honradez, que son muy importantes, porque del respeto, la obediencia, la disciplina. Entonces, todos esos principios, aunque caen pesaditos a veces a mis hijos, a mis nietos también les causa sonrisa. A veces ya no sé cómo será a mis bisnietos, ¿no? Horarios de las comidas, puntualidad, para los trabajos. Entonces, son cosas que ellos me dejaron eso a mí, y que yo lo practiqué en la medida que pude en mi hijo. Bueno, ustedes han estado prácticamente presentes en todo nuestro proceso de ser papás y nuevos papás, y también nos acompañaron en el momento en el que nosotros supimos que Luis Andrés tenía síndrome de Down. ¿Cómo fue para ustedes recibir esa noticia? Porque, al igual que nosotros, nosotros no teníamos información, no teníamos conocimiento de nada de lo que significaba esta noticia, pero ustedes, como bisabuelos de Luis Andrés, ¿qué fue lo primero que pensaron? ¿Qué sintieron? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, yo, en el comienzo, cuando Luis Jorgito me dijiste, ¿es tú? ¿Me dijo tu mamá? ¿Vos? Sí, él no llamó llorando. Entonces, yo le dije a él, bien, mijito, Dios así lo ha querido, y bueno, vamos, adelante. Dice que Dios no nos pone pruebas que no vayamos a poder vencerlas, ¿no? Entonces, para mí igual sigue siendo, sigue siendo, mijito lindo, que tanto lo esperamos, que tanto lo anhelamos, que nos hicieron padecer tanto el día que él nació, porque hemos esperado cuatro o cinco horas y nadie nos venía a decir que había nacido hace tres horas atrás. Entonces, estuvimos... Claro, porque yo entré a cirugía como a las cuatro y recién lo vieron en la noche. Como a las ocho, ¿no? Sí, entonces, bueno, no teníamos idea, esperábamos un, como todo el mundo espera, un niñito, su bebé y todo, y al día siguiente, ya Luisito me llama y me comenta. Entonces, yo le digo a él, ¿te recuerdas? Y tú, ¿qué me dijiste? Íbamos a esperar un resultado, ¿no? Ajá. Sí. Él, él, no puede ser. Se han equivocado, me dijo. Sí. El médico es un tal y un cual. Ah, sí. Esa se... Le digo yo... Sí, todo lo que está. Sí, pero sin ningún análisis, con una percepción más directa, o sea... Entonces, yo le digo a él, pero, ¿y cuál es el problema? Si Dios ha querido, pues vamos para adelante y ya sabremos si es sí o es no. Igual es nuestro. Entonces, lo que hay que seguir es aceptar lo que Dios nos mandó. Y con gozo y con alegría, pues aquí lo tenemos a nuestro hijito. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. No, yo digo lo mismo. A mí me chocó un poquito la forma en que le anunció el médico a Luis Jorgito. A Nati. A Nati del mal del niño, del posible mal del niño. Entonces, yo le dije, no puede alegremente lanzar así una afirmación sin un previo análisis, un examen. Entonces, vamos a esperar. Pero, como digo, siempre del marco del respeto, que es muy importante. Dentro del marco del respeto, se respeta y se siguen las enseñanzas del profesor, del pastor en la iglesia, del jefe en el trabajo. ¿No ves? Entonces, y dentro del campo familiar también se reciben las enseñanzas religiosas, ¿no? Y en ese mismo marco del respeto, nosotros respetamos lo que la ciencia dijo, pero también respetamos lo que Dios quiere. Entonces, estábamos muy gozosos de la llegada del niño, pero estábamos muy respetuosos de la voluntad de Dios también. Y sufrimos lo propio, pero concluimos de que teníamos que respetar la voluntad de Dios y que si Dios nos dio hacia el niño, a nuestro querido Luis Andrés es bueno, estaba muy bien y que le dije yo a Luisito que estaba bien, que no llore, que no sufra, y que igual nosotros lo íbamos a amar. Entonces, eso sigue, Sigue su ruta. Sigue su rumbo. Sí. Claro, porque tampoco sabíamos si era algo bueno, si era algo malo, si nada. Claro. Ahora nos ha demostrado que solo nos trae felicidades. Sí. Fue usted, nosotros con solo verlo nos reímos cuando ponen ustedes algo. Así que está muy bien, está muy bien ustedes como padres, más bien lo están haciendo muy bien por la dedicación que le dan para apoyarlo a Luis Orgito. Ustedes tienen ahora energía, fuerza, pueden aprovechar de dársela a subasta o no, porque las fuerzas se terminan. Ya nosotros, la mamá se le ha presentado problemas de un Parkinson temprano, de desgaste en la estructura ósea, como se llama, artrosis. Y bueno, yo tengo algunos problemas también que nos quitan ya capacidad física. Pero el corazón pues sigue sintiendo, ¿no? Y queriendo lo mismo. Así que, hasta que Dios quiera también respetando, hasta que Dios quiera darnos vida y respetando que podemos dar cariño a ustedes, a Luis Andrés, así va a ser. Ya, como para ir finalizando, ¿qué consejos podrían darles a los futuros nuevos papás o incluso a los que están ya formando una familia que pueda ayudarles además para poder llegar a cumplir casi 50 años de casados? Yo pienso, por ejemplo, y que siempre se lo manifiesto a mi hija y a mis hijos también cuando veo algo que no me parece, si ustedes sintieron que nosotros como papás, y le digo a Luis Jorgito también, fallamos en algo, Dios les ha dado inteligencia a ustedes, supérense y sean mejores padres. Entonces, porque de los errores de otros aprendemos también. Entonces, por eso, siempre tratando de ser mejores en la educación, en el cariño, enseñarle a los niños que siempre tienen que tener afecto por el prójimo, por la familia, y si ellos tienen ese amor y ese apego por la familia, entonces, en todo su entorno, ellos van a ser buenas personas, ellos van a ser cariñosos, ellos van a ser respetuosos, ellos van a ser educados, que eso es lo que uno necesita para ser grandes personas, porque si respetas, te van a respetar. Entonces, eso para mí es muy importante y enseñarles el temor a Dios. Eso es lo primero en la vida, el temor a Dios y lo demás viene por añadidura. entonces, para mí eso es muy importante, Dios sobre todas las cosas. Qué bonito. Sí. No, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rosita, ¿no? Para que una pareja avance en la vida y pueda llegar a cumplir 50 años, bueno, tiene que tener, como ha dicho ella, el respeto y la sabiduría, que la sabiduría no es otra cosa que el temor a Dios. Entonces, queriendo hacer las cosas bajo esa dirección, bajo ese rumbo del respeto, el temor a Dios, seguir sus enseñanzas, están claras, están con acceso a todos, siempre ese es el consejo, háganlo mejor, sigan mejor los consejos, buenos ejemplos, buenas prácticas, ¿no? Entonces, la satisfacción, alejense de lo malo, se les advierte, yo a mis hijos les he dicho, anecdóticamente o con ejemplos claros, ¿no? Cuando se cometen errores por cerca de la familia, se califica, eso está mal, eso, hay que alejarse de eso, o eso está bien, aplausos, hay que seguirlo, ¿no? Entonces, la vida es la que nos enseña todo, pero bajo, bajo ese principio, ¿no? de la sabiduría, del temor a Dios, eso sería lo básico. Qué lindo, muchas gracias, yo creo que siempre es bueno escuchar consejos de personas que tienen mucha más experiencia que uno, y bueno, nosotros que tenemos solo uno, creo que nos ganan la experiencia cuatro veces. Sí, no, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, y esperamos que estas palabras que tratamos de que sean, ¿qué digo?, de mucho beneficio para ustedes, como experiencia propia que ya la hemos vivido, que la estamos viviendo, y que, bueno, seguimos superando juntos. Entonces, ese es mi agradecimiento para ustedes que siempre nos tienen presente, para las cosas que necesiten, aquí estamos, en lo posible, en todo lo que podamos hacerle, para orientarlos, o no sé, tal vez como, ¿qué les digo?, físicamente ya no estoy como antes, pero espiritualmente y con mucho amor, todo lo que yo pueda hacer por ustedes, y por todo, mi hijito. bueno, de mi parte, muchas gracias, Nati, Luisito, por la, por tomarse el tiempito de escucharnos, y desearles que sigan adelante con sus proyectos, con sus planes, y ya saben cuál es la base para actuar en la vida, y esperar que nos escuchen esa partecita es sencilla, pretendan siempre la sabiduría, que ya saben que la sabiduría es el temor a Dios, y el temor a Dios está en base al respeto, ¿no?, por Dios. Entonces, sigan esa enseñanza y desearles nomás una cosa bien sencilla, que les vaya bien en la vida, siempre. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, este es un capítulo un poquito más cortito, con un formato diferente, porque es la primera vez que tenemos a dos invitados, pero realmente queríamos contar un poco de esa historia que nosotros ya conocíamos un poco, recuerden que se pueden suscribir, darle like al video, nos ayudan muchísimo para que el algoritmo empiece a ayudarnos a crecer, ya somos más de 100 suscriptores, así que les agradecemos mucho también eso y, bueno, nuestras redes sociales al final, gracias por llegar hasta aquí otra vez, chao producción, gracias. Gracias, padrecito. Sí, amiguito. Qué lindo. Así que la señora Rosita era una rebelde, rebelde sin causa. Are you ready? Música 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 Gracias por ver el video.